muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a un set nuevo blessed y remember old school hoy toca 1997 un año me cañero escogido por unos unos temitas de tractor mp3 vamos a ver lo que sale esta vez no me veis el jepeto tranquilos no vais a sufrir así que chicos un año de mucha caña vamos allá suerte amigo maquinita improvisada por supuesto perdonad con los chididos con el acople en la habitación pequeña ya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.